En Noche de Eliminación se presenta Camilo Sesto Yo soy Camilo Sesto Cuánto esperé lo que nunca llegó Una caricia, una frase de amor Como un regalo que gaste a mí Sin abrir lo que quiera te perdí La voz desnuda de la vida me cambió Todo por nada Se van los días y en mis noches no hay calor No tengo nada Nada Solo una lágrima en mis ojos Que te buscan y tú ya no estás Todo te entregué quizás Por eso te perdí Y la vida me cambió Todo por nada Tan que esperé Que el que nunca llegó Que me pregunte en silencio Si es que algo faltó Fui como un niño Cuando da su amor Que sólo espera cariño Nunca hubiera Nunca hubiera un adiós La voz desnuda de la vida me cambió Todo por nada Todo por nada Se van los días y en mis noches no hay calor No tengo nada La voz desnuda de la vida me cambió Todo por nada Lo que pasó ¿Qué pasó? ¡No! ¡Te has convertido en Camilo Sesto de un día a otro! ¿Qué está pasando? ¡Que alguien me explique! Muy bien. Preparados entonces para continuar, vamos a escuchar la opinión de nuestro jurado. Comenzamos con el señor Fernando Armas. ¡Guau, guau! ¡Qué tal canción! Mucha gente se ha cortado las venas, ¿eh? En casa. Una gran interpretación, una gran imitación. Cositas ahí que tú sabes cuáles son las que te faltan, pero tienes que mejorarlas. Pero no le voy a quitar el brillo a esta gran interpretación que has tenido el día de hoy. Muchísimas gracias, Fernando. Aparentemente el secreto mejor guardado de Frecuencia Latina era que... No, ese no es. Ese no es el secreto mejor guardado. Lo van a saber muy pronto aquí en este programa. Mari Carmen, te escuchamos. ¡Qué emocionante y sentida interpretación! ¡Has manejado muy bien los vibratos! ¡El cierre final extraordinario! ¡Muy bien! ¡Me encantó! ¡Casi chilló otra vez, pero no! ¡Muy bien! ¡Dignidad, muy bien! Muchísimas gracias, Mari Carmen. Le ha gustado a Mari Carmen, le ha gustado a Fernando, señor Ricardo Morán. Escuchamos su opinión. Habitualmente los artistas de Yo Soy sufren mucho cuando se van a sentencia. Pero si esto es lo que la sentencia produce, por favor que se vayan a sentencia todos. Yo tengo que decirle que aparte de afinar un poco más la caracterización, una cosa que en lo que noto que está trabajando, pero que tiene que meterle todavía más esfuerzo, es en el español. La forma de cantar, la voz, la afinación, la proyección de la voz ha estado impecable el día de hoy. ¡Vuelvas, español! ¡Vuelvas, español! Y vamos a estar ahí, ahí. Muchísimas gracias, señores del jurado. Le pido a Camilo Sesto que tome asiento mientras yo me traslado para contarles un secreto.